Quiero pistear Voy a tomar, voy a arrancarme de mi pecho todo este dolor Voy a borrar, a eliminar los sentimientos que dejaste por tu cruel traición Porque creí que eras mía y que eras buena, tú te burlaste de mí Y voy a pistear a esta noche en todo un loquerón Voy a rodearme de botellas y de buscarme otro amor Voy a hablarle a mis amigos, la banda voy a jalar Porque gracias a tu olvido, hoy empiezo a disfrutar Vas a llorar, vas a implorar que te perdone y te aseguro que no voy a estar Seré feliz, mejor sin ti, prefiero solo que estar sufriendo a un lado de ti Porque creí que eras mía y que eras buena, tú te burlaste de mí Y voy a pistear a esta noche en todo un loquerón Voy a rodearme de botellas y de buscarme otro amor Voy a hablarle a mis amigos, la banda voy a jalar Porque gracias a tu olvido Voy a pistear a esta noche en todo un loquerón Voy a rodearme de botellas y de buscarme otro amor Voy a hablarle a mis amigos, la banda voy a jalar Porque gracias a tu olvido, hoy empiezo a disfrutar